bueno gente bueno bueno gracias por el fallo traigo un rapper de reaper 902 ya en eso vamos tranqui tranqui bajarle tantito la música de mi lado oh crash shocker gracias por el fallo y javi veloza pero parece el de javi veloza vamos a empezar la taja y veloza los fallos papus bueno vamos a abrir la caja de bb voltas nada más que la aduana se nos adelantó y me abrieron un booster como para ver que venía en la caja ver ven lo que me salió en el booster de éste o sea que abrieron por mis cajas eres el yo te irán tranqui todavía no llegan tus cajas a que me abrieron un booster los de la aduana lo fue lo que salió lo chido es que salieron dos energías la reverse y el raro sería grab block y vamos al chido vamos al chido vamos a abrirla ahorita les doy unos códigos os poniendo es con paca raro cam vamos a terminar de abrir lo que hice lo que hizo la aduana pero que me van a llegar más caja nosotros no se puede es que no se va la carla sencillo vamos a empezar nada que ya quiero la mía el gol a ver rara reverse y lo chido acá en mero medio creo que se ve bien esto esto es nuevo está probando apenas ponerlo así la cámara con esto es el aporte pues empezamos haciendo salen recuerden que envío y voltas no importa que el código sea con inglés así que hay código blanco y el código verde dale código verde aún tenemos chance que nos salga una mes sin reír y como como se oye el audio si se escucha bien la voz para empezar a abrir hijos pero empezamos con blanco vamos a ver es que hay un poco de reflejo así 4 vamos a ver a ver qué va a ser energía la bola y remora la cuna tribu walmart no tener los grupos electric y vi el revés y a un electro 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 sería la rara del booster saben revers y raras y acá en medio lo chido las compas para un lado estamos buscando al que chú gordito y max al si no sale funciona este formato así haré los box en ahora y se le haré como éste ya te irán les haré multi stream es código verde pues para tantito porque creo que se desactivó al anuncio pero verde 4 vamos a ver qué sale ha hecho te irán a huevo racheta irán un poquito porque no veo el chat completo ahí está ya lo voy a cumplir ok energían macargo pickstuff crocorot cusciena charmander chato chato cheltec chato carbodore no salió la medicina es la rara sería a creme y garbo revers igual para los que les empezó el comercial y no vieron completo es resumiré todo en youtube que lo pueden ver ahí a ver qué lo verde así que puede ser amazing 4 arqueo que no salen bien la cuatín la metal especial giro me dado el área estufis el boom eric cooper cada es muy la reacción entonces no nos habla la medicina y magneta y en la rara vamos poniendo ahí vamos poniendo ahí y como estuvo el streaming de tyrant más cerca se ver tantito al final y como no estaban haciendo el server en el disco mío no me pude meter la conversación y luego verde no puede salir a mí 4 en la chiste y chester bet at y mantap what panfi the school electric bainco un break cumbre que no salió la no salió de medicina y la rara que pegó es que yo no puedo agregar gente pero no así por eso mismo creer el de disco para que fuera más fácil agregar la gente pero me imagino que tienes que configurar eso pero no si se ve hachido me quería meter porque empezaron a hablar de ways y para si también jugábamos weiss y digimon entonces les pude agarrar dicho más cosillas a por ciento que está disponible el más de la parte por si lo quieres los rechos en su server si dices si quedó el código blanco vamos a ver que no está bien lo bueno luego también que sean guay fútbol porque también los colectivos agua y que no nos queda mal en el jean a gracias por el regalo se acepta la gracia sobre el tiempo era en tu red o enviar uno de los de ti challenge de práctica por cierto desde una vez les digo voy a rifar un clima de los de team challenge les voy a dar la mecánica más cuando cuando me lleguen les voy a dar la mecánica pero ahí les voy a ir diciendo cómo se va a hacer él el giveaway de ese tapete va a ser gratuito y puede participar todos los de méxico y los de otros países también nada más que tendrían que pagar envío yo correré con los gastos del envío de dentro de méxico erin el gran área me out me con litz y lukman en lo chido papus de ves para porión el que sale a un día es raro darme los giveaway papus también los que faltan en discos pongan que yo quiero participar si no me pongan y quiero participar y es un giveaway de los códigos de tan infeis que me salieron y 18 códigos de vivo el touch de la premiación de profesores que me dieron a ver ya con los comentarios se ve chido el fondo animado y así como está la estructura del over light y sobre todo los colores batallan mucho antes no se ve bien bien ahora sí se ven bien un código blanco estamos en rechazos estamos en rechazos ahorita les doy algunos códigos no se apuren quedó muy bien está vamos a ver energía en esa me vuelan esa fula de sling de washener y dios lo dandy weirmer y dude el boom el maíz reyvers y ya vimos a un orbit le vi creo que este es el para lo que es el fular igual ahorita checo pero no me acuerdo no si este es el para y porque el el regular viene del aro contrario si este es el para dicho fácil es el bicho para poner el bicho para que un lado se vea que sale un bicho para hermoso a la venta papus a la venta yo casi no colecciono los vi ni nada o sea son muy contados pero ese va para la venta y pues está generando más con puras con de vivir que tengo ahí más vasco estaba buscando entre mis cosas y encontré casi todo evolución creo que lo estaba buscando el tío tyrant vamos al siguiente papos el siguiente blanco es todo ok vamos a ver que no sale papos energía y romero medal galarian stumfisk la bola de los que oltor riel chimeco fincada chichester bat rivers y viro 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 xlash v max rainbow vaya vaya no salió otro chido papus que se vea en grande y brilla o tenemos cinco espectadores eso es bueno torrice se las pone comerciales no es por parte de piche no soy yo bueno si soy yo pero es por parte de twitch vamos al que sigue porque ya llevan dos chidos nada más que este creo creo que mi luz acomodada por eso no se ve bien todo además está bien este la de lujo está de lujo las aperturas verdad me gustó como 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 se ve o sea si quedó bien la mesa para para abrirlos y esto es más más cómodo que los anteriores unboxing porque no hubieran visto cómo estaban los anteriores código verde aquí puede salir a mes en red esperen yo y vía pero bienvenido papu y en honor a que llegó él vamos a darles un código creo que es así todo suyo todo suyo al más veloz tómele foto yo que sé código para la raza los de youtube no sé si vayan a alcanzar códigos pero ahí está si lo ven youtube y después mira ahí se los voy a dejar así ok vamos 4 empezamos con energía charmeleon incursion tumbre shadow violu ibi idot electric ignoren el texto que aparezca que dice épocam el ron rato no no salió nada no salió medicina pero al menos ya tengo al ron ron tengo colección de pokédex y en teoría el ron rato me entra en la categoría de pokédex teoría pero es que el ron puede ser todo cualquier cosa electrónica cualquier cosa electrónica antes de que empiecen de que no puede ser todo lo que esto que lo otro no antes de que empiecen nos han salido nada más dos para bueno si 22 bien nos quedan siete cartas raras de la booster box recuerden que por bolsa box sale 99 cartas raras en rarezas diferentes o sea puede ser un rainbow una dorada y lo demás por regular el código verde puede salir amazing o samedi no cuentan entre esos nueve que salen por caja o sea te puede salir 234 amazing o uno energía y montó a cargo pero un rato andly show what what el banco de ferri dinamo o una vea reverse y ya tenemos un ya mega la vea pues waifu reverse ya tengo dos me parecen por si se arma algún deck de pelea ya las tengo reves como me gusta jugar los reves vamos con los búster del pecho gordito no hay otro código porque ya se me salió uno un código blanco pafuz vamos a ver que nos sale energía y offering alistar alistar remorad remorad tdn dribble pashawatt the school percyd tdn reverse y a luvia luvia raro tdn 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 por el momento tenemos dos chidas ya veremos que pasa con ellas otro booster del pecho gordito Uh, código verde Para que vean que eso es raza Le doy otro código Aún falta que salgan más cosas Sí, me faltan 7 cosas 7 cosas chidas Más los amazing que salgan Hagan changuitos para que salga El kirachi El rating es el más bajo Entonces va a ser lo más difícil Ok, energía Lowdred Zebrástica Rotting Energy Electric Cleofairy Panfim Yanma Calar el Meowth Macargo Ah, Macargo era el reverse Y Shipstreet Ok, no salió nada aquí Vamos a ver que sí Poster de los de Ay, como se me esté Vamos a hacer Con falta que salgan más cosas Ancina es Vamos a ver Código verde Ok 4 Energía Con telescopio site Maytiena Tumbrick Piquepec Piquepec Moodbrain Al salud Al salud Se me había olvidado el nombre Yeltic Biddle 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 Los club raros Y aquí no salió nada Entonces Vaporeon es el raro de la Reverse y el raro Vamos, vamos Quiero un Amazing Bueno y el Pequechuvima El salud Código blanco papus Esto se pone bueno También puede ser que en código blanco No salga la rara Y aparte un Amazing Entonces es premio doble Tum, 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 tum Regía Calvántula Dwellow Wash Energy Fillsharing Skiddle Eevee Drewish Dupet Metang Es el Reverse Y Otro Electro Demonios Están saliendo muy buenos Que digamos Todavía quedan booster No se desanime Vamos con uno de Celebi Vuelvo verde Vuelvo verde Son Amazing Amazing Oh, tenemos seis espectadores Está bien Energía Macargo Dragon Rotten Blowbat Shubat Sheddle Riolu Eevee Tidath Metagross Reverse Y... Carbador Es el raro ¿Qué paposa? Un Orbitly Un Orbitly ¿Qué otro sale chido? Bueno, aparte de los Full Arts No queremos A ver si nos rectamos Uh, código blanco Vaya, vaya Pata ¿Los sentimos? ¿Los sentimos? Aquí va a salir algo Energía Paratro Dos clubs Rocky Helmet Wishmore The Seekit Blood Zeldum Y Zebrástica Y Oh, X-B Vaya, vaya Para el meta, papus Para la DP Uh, juju Mira Nos salieron los dos ¿Qué lo ponemos? Aislas Esa es buena, esa es buena O sea, sí Sí Creo que es así La conservaría Porque se está mucho en meta Pero Todavía falta ver Ya va para Ya El ADP tiene que contar sus días Pero Pues en lo que todavía sigue vivo Para ti De los De los B ¿Cuál es el Fá Que más te gusta? Aparte de Orbit El Sniper El B ¿Cuál es el B Fá Que más me gusta? No me gustan los Fá En primera Y si me fuera por uno Me voy por Pikachu B Oh, código blanco Espero que sea un Pikachu O el Pikachu B Max Que es la El gordito Como Como en los viejos juegos Ok Energía Tivot Hopal Metang Cushyena Rackroof Y Kidan Derzid SeaReverse Ah, un Chaimil raro Bueno Hola ¿A ti cuál te gusta Crash Shocker? Que todos vean tus gustos Papu Eso lo va a ver más gente Verde Amazing Ok, energía Energía Los clubs Electric Charmeleon Chippet Parasite El Tick Tandil Tandil Tidat Ferrotrumpo Procure Aferrotrumpo Fue el Reverse No, no salió Amazing Aunque Boosters Ogunboosters Lo que nos consuela Mojar tantito Mojar tantito Togekiss Fa Si está Está chido Togekiss Togekiss Va Di Fa Vamos Vamos Con el siguiente Le voy a abrir más cajas Pero creo que esta La otra semana Creo Depende Perde Otro para Amazing La pena Se lo ganaron Papu Se lo ganaron Tintintin 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 Cuatro Energía Mighty llena Tumbrick Game on top Está chido el arte Por aquí viene Vea Si se fijan Están entrenando Está muy chido Plitzy Filchery Kido Kibi Trubish Y Kidoskowl Como Reverse Magnetic Magnetic Es el raro Todavía nos quedan Seis Por sacar Raros Quedan boosters Dos Cuatro Cinco Seis Que nos quedan Si nos quedan Suficientes Vamos a ver Que sale Ahora Que más está Viendo Que más está Viendo Pasen La palabra La voz Pásenla A todos Los de Tairán Verde Verde Amazing Bajas Bajas El Johnny Está abriendo Una caja Johnny Quédate a ver Cómo abrimos Una caja 4 Energía Y el Mickey Y el Mickey La Udred Memory Capsule Poguat Shattlet Yiltic Ketone Rey Lugma Los puntos Ya están puestos Falta que les ponga En que los pueden redimir Solo falta eso Lugma Recuerden que Por estar viendo el stream Están ganando Ocio Balls Sherman Reverse O sea Ya aquí Ya no salió Amazing El Mickey Ya anda Creo Si Andaba medio muerto El Mickey Y Fortress Es el raro Ya llegué Que ha salido Fíjate nomás IG Slash B IG Slash V Max Y Orbitly B Esto es lo más chido Bueno lo más chido Realmente es IG Slash B Para el meta Pero pues También están Los Fa Y el Rainbow Acá Tenemos un compadre El Crash Que le gusta El Togekiss Fa A ver si nos sale uno Yo lo que quiero Son waifus En Fular Y el Pikachu gordito Código blanco 4 Vamos a ver Que sale Papus Vamos a ver Que sale Energía Electric Termelion Telescopy Site Lugma O Secrever Secrever Witchmoor Execute Cubat Valdum Es el Reverse Y Un Drapion B Drapion Trapion Drapion Ven acá con Drapion 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 Es el?!" Cualquier Crever junto a un verde es para mí sí ojo y energía aromática en el chín ahí tiene un poco más incursión electric Michael, Moose Brink, Shiena, Charmander, Chedinja Reverse y la rara Moose Dale, el Chedinja mínimo Reverse. Hay un deck con ese Chedinja y envenenamiento y es Wanky Kyo. Vamos a ver si nos ayuda a cortar alguna carta haciendo eso, jeje, uuuh, un jodidito blanco. Vamos a ver que no sale papus, a ver que sale, ya lo estoy sintiendo. Vamos, energía, Delmais, Doom Break, Double Lie, Galar el Meowth, Raton, Arrocuda, Minkada, Piquepec, y la Reverse, Daylook, Orbitle B, no puede ser, ha salido todos Orbitle, o sea, toda la... por ejemplo, la línea de X-Lash, Orbitle, el Fa y el regular, ahí dan 5, nos quedan 4 por salir. Vamos al que sigue, vamos al que sigue. Necesitamos un, que he hecho bien Max, un Amazing, un Amazing estaría bien. Luego verde, Amazing. Vamos a ver, 4. Energía, E-Watt, Perrotron, Karaliz, no me acuerdo si en Swaring Shield se llama Karaliz. Me acuerdo, o sea, sale en Swaring Shield, pero no me acuerdo como se llama. Dinamo, Execute, Shatot, Globopus, Ida, uuuh, un Celebi, pero creo que ya lo tengo. Y lo cariño. A ver... A ver... Ya lo tengo. Entonces va para tratar de cambiarlo por algún otro, de los que me faltan de Amazing. Pero, pues ya mínimo salió uno, y como les dije, puede ser un código verde, en cualquier código sale... Puede salirte una Amazing. Ese no cuenta entre los 9 raros que te sale por Boosterbox. Ese es un extra. Tim, 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 tum, tum... Uff, son tres vecino. Ah, huevos. A ver si me rompí la carta. Va a estar viendo comentarios. Verde. Amazing. energía psíquica ferro para lice los clubs ser vender chat y el tic batoné un break león rivers y de niñas que es el raro con el león pues no tenía león rivers y es de que en sugi mori desde que en sugi mori coleccionó los artes de que en sugi mori se fijan creo que se alcanza a ver y es un remix porque si les pongo la canción original me cae el copyright y no queremos esposos vamos a ver vamos la bendición de la bendición un juego blanco 4 energía electric el maíz el área en stumfisk walmer widow creo que se fueron a comerciales que bendecido me ha estado dijo visual perdón pan fin los que luego puse el reverso y tornados y necesitamos picasso besos uno para la cola y otro para la tienda tampoco no llena o al que le salió fue el ira le salió un pecho gordito en digo ira vamos a ver qué nos sale vamos vamos pecho o me dieron o gracias por eso cien como se llaman pero gracias por donar cien morlacos le llamaremos luego verde en que yo tengo papu a los cien bits perdón cien bits está acostumbrado a esto en honor a javi veloza ahorita va a enviar a por mensaje privado unos códigos especiales por aprobar los dos invito luego verde este va para todos los bits con los bits y no me acordaba cómo se llamaban para el pal más rápido lo este aquí va a quedar acá atrás aquí puede salir otro me dicen recenle porque salga otra me dicen energía como chis y era ferín y what the school electric banco el break china plerion reverso o sea ya no salió en el grapo es el raro pasan los códigos por privado papus y te va a pasar unos códigos también y me ya todos había pasado no o no bueno el principal ahorita es javi veloza él necesita unos los códigos especiales que le va a pasar estás en disco javi y si puedes meter al disco creo que aquí en los en los comentarios va apareciendo si no abajo en la descripción viene mi disco ingresa y y si es que todavía no estás y por ahí también te puedo mandar el mensaje privado y no ahorita te voy a te pongo los a ver si ponemos de aquí a ver si creo que no jeje no me acuerdo del comando pero ahorita ahorita a ver para mí lo que era como a comandos creo que no funciona desde aquí no funciona desde aquí no ahorita ahorita te lo paso si no lo ves ahí en la descripción o en los comentarios porque creo que no puedo interactuar desde el chat de obedece o sea ok con eso ahorita y checa para que agarres tus roles si no ahorita yo te los asignó pero hay cheque te puedes llegar el vídeo lo puse en vídeo y escrito sea es muy fácil porque te mando un mensaje y te mando unos códigos llegamos pocos un juego verde vamos a ver aquí puede ser una medicina a meis y pavos energía al área es tu fisca cuatina el jean ya que johnny y el que íbamos a jugar listo a esto muy bien que vive y atrás envió ahorita que luego puse tu bat y log charman de ver super del regreso y videro vamos nos anima desanimamos nos quedan 3 6 3 5 en ocho bus la mitad tiene chido no vayamos a cortar algún el m van ahí está pues creo que el mickey no va a poder jugar porque es de iphone y la cruz en la colocar en pc y vince mickey no es que su pc no no sé si lo corra verde puede ser amazing vamos con aquello es 4 energía papus vea lo que el que era quería las veas ir a ferín un muchis autor y el bur de feri el que montó revers y magnétric es el raro y se debe de venir lo bueno si lo correría que hay versiones de 32 bits no 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 es por los bits es por la velocidad de la compu de él como ya es muy viejita creo que por eso no ha querido jugar no se le ha podido formatear porque no ha querido 8 y lo iba a hacer no me acuerdo ya se viene lo chido papus código blanco vamos 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 a dar la bendición en javi belaza el booster anterior no lo bendijo el jona y salió chido energía de sleep de mori cápsula gira free o sea word de school pero sí el luz family arracuda a la barra esquina vamos a ser pica chos y chingachú y andarmatitan bimax el área andarmatitan la bendición no fue algo parecido al chingachú pero esperamos que salga ahorita el chingachú para acá el este vamos papu vamos si se puede si se puede el chingachú creo que por la luz no se ve bien casi casi está igual de gordito pero casi si hay que salir al código verde este puede ser amazing vamos a ver energía gremorant le decimos gordo chulo el pico chubi maxi y acá también el gordo chubi hakuna chester bed poltor rockrub wishmur ahorita le pregunto a leddy que 10 está disponible para jugar falta una fa de los ítems o support si falta falta un ítem esperamos con fa jeje wishmur trubish y y y la reverse dinamon execute reverse los shiny secret y nos falta una de esas chicken rock y falta la secret a menos de que la no la remote no debería de contar como la secret falta una en cinco búster se allí debe de venir ya van 36 esos 53 bien hinchidos dejaremos el del gordo chupa final vamos con el salud verde entonces queda uno de los verdes y los demás son puros blancos pero aquí puede salir un amazing ok energía luzclubs beauty chuckle itzy kiddo parrasid cdn dillburg a memory capsule y la rara se se quita en otra otra memory reverse por si lo más probable es que se usar en el meta ya tenemos hoy para jugar y ahora sí si no es blanco es el último verde ya todo lo que si es verde todos los últimos tres tienen algo chido blanco blanco a fuego entonces todavía queda uno verde cuatro vamos la bendición papus que es el gordo chú el chunca chú ok energía insectos hinch yo me lo hace un brick esa esa waifu rilbur shawat destroy pero sí Teolu, Sigela, Reverse Humaitiena La arena de Arma Titan Oye, están saliendo las líneas de las que me están saliendo B Me salieron los Orbitle Me salieron los Darmatiten, me salieron los Aegislash Pero no me sale el Guardachu Quedan 3 boosters Uno es malo y dos buenos Uno, dos, cuatro Ok, vamos, vamos, vamos por ese Guardachu La gente pide el Guardachu Yo también Uh, blanco, tú hasta acá, un verde Blanco, ok Vamos, vamos ahí Energía Nessa Krokrok Escadril Clefairy Banffy Yerma Alarmiaut Duskull Grubish Reverse Ah, Regiroc Regiroc Y Spass Entonces, esas últimas dos O el Celiby me lo contó como buena A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver que sale Si es verde El último es blanco Me lo contó Si no No Blanco Entonces el último es verde Energía Energía Chichester Bat Clarina Stumpfisk Flatten Energy Tesequit Evie Tuvat Arracuda Tidat Chimchar Un colosal Para el Jardito Entonces, en teoría debe quedar una O si no es Y si no me lo contaron al Celebi Como lo El último Dos, cuatro, cinco Me ve Me pone que falta una Si no la caja venía cursiada No, si, entonces Me lo contaron al Celebi Pero todavía puede salir una Amazing Energy Entonces la Secret Me la contaron la de Ailes Asus V Max Prokrot Cadril Peam Sandly Warmer Riddle Toldum Panfi Uh, Sazen Ya lo tengo Bueno, tengo Sazen Entonces, sí Tengo Sazen y Celebi Para cambiar Papus Porque ya los tengo Tengo estos dos Bueno Salió bien O sea Colossal Valgera Al buen Gerardito El Ailes Asus V Ese Creo que lo guardaré Palmeta El otro chido Con los otros dos chidos Que salieron Que me imagino que en vez del Fa De su forma Salió como Fue el Orbital V Y el Ailes Asus V Y el Ailes Asus V Max Rainbow Eso me podría hacer el deck de Orbital V Tengo dos Creo que anda Ah, creo que me salió otra A ver Déjeme confirmar Creo que tengo otro Por Chifu Papus Está a la venta Ah, está Acá está Sí, tengo otro 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 Podría hacerme el deck De árbitle De árbitle A ver Que no han visto Lo demás Esto es lo que traigo De cambio Ventitos Algunas de Liga Si se ve Sí Los tesoritos Estos son los de Burger King De la promoción 1 Para sus decks Dex Para evitar el fuego Cuando usen El Lucario Med Metal O ADP Ahora que hubo Muchos en Tisco Para los decks Contra los B Estos Fascon Fue lo que salió De la Vespa Del último Unboxing Que dicen De lo que me llegó De premiación Me salieron El Griddle B Y el Sendero Salió Creo que nada más Y los internet Y me too De Evolutions Ya quedó Hay veloza Ahorita te voy a Pasar esos códigos Por mientras Pues ya fue Todo lo de stream Ya se va a complicar Hace una hora Va a estar bueno Para Lo voy a resumir A Youtube Así que si lo quieren ver Ahí van a aparecer En Youtube Y recuerden Que tengo En cambio O venta El Celebi Y el Zacian Para para la raza O cambio Por otros Amazing Ya saben Pasen Pasen la voz Y si Si vieron El De nada Javi Fue Perfecto Los Dos bits Si vieron Que ya tenemos Animación De Miren la animación Papos Bien Chida Ok Vamos a Bueno Ya fue Todo por el día De hoy Lo pueden Volver a ver A Youtube Recuerden Seguirme En Facebook Como Paras de Click O en mi Facebook En Cosio Cosio Alvarado Se llama Y me tasé Discord Discord Está en la descripción Igual si están viendo Youtube Todo en la descripción En la descripción Para acá En la descripción Papos Así No me sale Así En la descripción Papos Y Ahí los veo Adiós